Gente, acabamos de llegar al YCS, como pueden ver está llenecito y voy a recoger mis premios de la prescripción. A ver, vamos a ver qué puleo del YCS. Posa las dos manos porque es complicado con la mano. Tenemos ojo maligno, cientos de galaxia, programación aérea, vinagre, rojo, no sé qué cosa, emperador fotónico, uh, dragón de especismo del caos. Ok, yo quiero esta carta pero en inglés. A ver, esta ya la tengo. Ah, Cachitira te robara. Parara el tiempo fotónico, bien. A ver, siguiente sobre. Vamos a ver. A ver, un ratito. A ver. Ah, relámpago, cruzados gigantes. Ok. Cantante metal. Bestia de Chao, ya lo tengo. Oh, pelota gigante. Oh. Polkpray. Mmm, está bien. Más o menos. Creation, numerón. Ya tengo esta. Superpos... Superposición Cachitira. Y... Casimolar. Ok. Faltan dos sobres. Y la moneda. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Big Bang. Cachitira. Ah, otra es de binare rojo. Emperador fotónico. Cientos de... Llega la galaxia ahí. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Ok. No entiendo muy bien qué dice. Armonioso torero. Ok. Más o menos. Vamos a ver. Otro para el tiempo fotónico. Ya tengo Diabolantis. Springgans. A la casa. Y círculo de las hadas. Que también tengo. Último sobre. Y... La moneda. Vamos a ver. Esta es pesada por adelante. Feroz Tigre de Monju. Superposición Cachitira. Artefactos señalados. Centro del caos. Varis. ¿Qué saco? Puro Wano. Sí. Puro Wano. Ok. La moneda. A ver si tengo suerte con la monedita. A ver. Vamos a ver la moneda. Yes. ¿Verdad? 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 Bueno. De plata. No lo va bien. ¿Es el Blue Ice? Vamos a ver. Sí. Es el Blue Ice. Uh. No está mal. El Blue Ice siempre es pedido. Chévere. Bueno gente. Para finalizar. Les voy dejando un par de imágenes. Que hice en mi recorrido. Para ir a la Universidad de San. La verdad es que. Uff. Re contra lejos de mi casa hasta allá. Muy pero muy lejos. Fue. Salí a las 11 y llegué a las 9 de la noche. Literal no amorcé ni nada. Estuvo muy. Pero muy jodido. Pero bueno. Me la pasé bien. En la inscripción y todo. Mañana es el evento. A ver qué pasa. Por mi parte. Se vería todo. Espero que la hayan pasado bien con el video. Y si han ido al. Al YCS. De Lima. Quisiera saber sus opiniones. Que tal les ha ido. Si pulgaron bien. Y si no. Y si han ido a otro YCS. De su país. Quisiera que me den su opinión. En la caja de comentarios. Nos vemos en otros videos. Chaito. Que tengan un bonito día.